Empezamos el nivel 3 con un nuevo reto, ensambla con WinAid. Hasta ahora hemos hecho todos nuestros programas directamente en código máquina. Ahora entendemos ya cómo la CPU ejecuta nuestras instrucciones, qué aspecto tienen nuestras instrucciones, cómo están codificadas, cómo lo entiende, cómo es el proceso de ir ejecutando una tras otra, cómo se salta de una posición a otra de memoria. Ya entendemos muchas cosas que son muy útiles para saber cómo funciona todo y para poder dominar lo que es nuestro objetivo. Ahora lo que vamos a hacer es simplificarnos el trabajo y para eso vamos a aprender a utilizar el ensamblador integrado de WinAid. Esto nos ahorrará tener que estar escribiendo nuestros programas directamente en código máquina, con lo cual vamos a mejorar sobre todo en el tiempo que nos va a costar hacer nuestros programas. Vamos a ver en qué consiste este primer reto. Aquí tenéis las tres actividades del reto que, si bien no son nuevas, vamos a hacerlas de una forma distinta y además lo que sí que nos van a servir es para preparar el objetivo de este nivel. En este nivel sabéis que nuestro objetivo es hacer nuestro primer juego sencillo, así que vamos a empezar a prepararlo. La primera actividad que la tenéis aquí, ya conocéis cómo se hace, es pintar cuatro píxeles de color rojo y de hecho hacer un par de variaciones, pintar un píxel, pintar varios, como ya sabemos hacer, pero esta vez en vez de hacerlo en código máquina, lo haremos en ensamblador con WinAid y esto nos servirá para entender cómo funciona exactamente el ensamblador. Después, en el mismo ensamblador, que es lo que vamos a utilizar como herramienta a partir de ahora, crearemos una vagoneta, como veis aquí, y la vamos a colocar en la fila número 12 de pantalla, en esta fila. Después, en el reto 1-3, le crearemos a nuestra vagoneta un raíl sobre el cual se moverá conforme vayamos haciendo nuestro minijuego. Vamos a ver los retos en detalle. El primero, como ya sabéis, cuatro píxeles, lo vamos a hacer en ensamblador, que esta es la novedad principal. Ya sabemos hacer esto perfectamente, lo hicimos en el nivel 1, pero ahora lo vamos a hacer en ensamblador y veremos la diferencia. Y lo que vamos a hacer además es revisar el código máquina. ¿Qué quiere decir esto de revisar el código máquina? Cuando nosotros escribamos en ensamblador, el ensamblador convertirá lo que nosotros le digamos a código máquina, que es lo que hasta ahora conocemos. Y lo que vamos a hacer es comprobar cómo el ensamblador traduce lo que escribimos en un editor a código máquina para entender cómo funciona. Después pasaremos a la actividad 2, en la cual aquí tenéis un ejemplo de vagoneta. Ya sabéis que podéis crearla vuestra propia, no tiene por qué ser así, podéis inventarla, podéis dibujarla. Lo que sí que tiene que ser es de 8x8 píxeles y la tenéis que pintar en la fila 12 de caracteres de pantalla, que si bien recordáis, ya sabéis que el mapa de nuestra memoria de vídeo está tanto en filas de píxeles como en filas de caracteres, que son grupos de 8 filas de píxeles. La fila 12, que empieza aquí, es dos caracteres por debajo de la R de Ready. Veis que aquí está el carácter del cursor. Aquí hay un carácter más que no tiene nada dibujado. Y a continuación es la fila 12. Esta es la 12, la 11, la 10, la 9. Bien, pues en esta fila 12, que empieza en la fila de píxeles 88 de pantalla, tenéis que dibujar la vagoneta de 8x8 píxeles, pero ojo, tiene que poder dibujarse en cualquier parte de la fila. Aquí en el ejemplo está en la primera posición de la fila, pero tenéis que poder dibujarla aquí, o aquí, o aquí, o en cualquier parte de toda la fila. Y tenéis que hacerlo que para que se dibuje en una posición cualquiera de la fila, solamente haya que cambiar en vuestro código la posición, un número. Se cambia el número, se vuelve a ejecutar el código, y tiene que aparecer en otra posición de la fila. Esto ya sabéis hacerlo porque lo hemos hecho en el nivel 2, pero ahora lo vais a hacer en ensamblador. Y tenéis que recordar que lo hemos estado haciendo utilizando nuestra instrucción 36. Bien, por último, tenéis la tercera actividad, que consiste en crear un rail. Aquí el rail, en este ejemplo, lo hemos creado utilizando este tile de 4x4 píxeles, repitiéndolo muchas veces. Como veis, es el mismo tile repetido muchas veces. Podéis hacerlo así, o podéis hacerlo de cualquier otra manera que vosotros queráis. No hay ninguna restricción si queréis hacer un tile más grande, más grande, si queréis hacerlo con otra cosa que no sea un tile, a vuestro gusto. Lo único que tiene que ser es que toda la fila de debajo de nuestra vagoneta esté cubierta de principio a fin de la pantalla. Y tenéis un bonus, patrones, que es, como ya sabéis, hacer patrones para que la vía no sea uniforme, como veis aquí, sino que a lo mejor cada X números pues haya un trozo que está como más semirroto o que tenga otro aspecto que no sea un aspecto completamente uniforme con un único tile. Eso es, a vuestro gusto. Si le hacéis patrones a la vía, tenéis el bonus, patrones. Bien, todo esto lo vamos a hacer, como hemos dicho antes, ya en ensamblador. Ya no vamos a utilizar código máquina, no de forma directa. El código máquina lo vamos a estar utilizando siempre de forma indirecta porque necesitamos comprender lo que nuestro ordenador hace para poder darle las órdenes que nosotros queremos. Ahora que ya lo conocemos, nos va a ser más fácil comprenderlo desde la vista del ensamblador, que es la herramienta que vamos a utilizar a partir de ahora. Esto que veis aquí en pantalla, esto es el editor integrado que tiene WinApe y que vamos a utilizar a partir de ahora. Es un editor de texto normal y corriente en el que escribís texto, como veis. Y este texto, una vez se termina, se le da la orden a WinApe de que lo ensamble, que consiste en coger, entenderlo y convertirlo en código máquina. Así, con este proceso, nosotros podemos escribir directamente las órdenes en ensamblador. Como veis aquí, yo ya no tengo que poner la orden 3E, que es lo que ponía aquí, para poner LDA, un valor. Ahora pongo LDA, un valor y directamente esto será traducido a la orden 3E con el valor que yo ponga. Lo va a hacer automáticamente el ensamblador. Lo mismo con las demás órdenes que tenemos aquí, con la 21 que tenemos aquí, con la 32 que está aquí abajo, con la 36 que está aquí, o con la 22 que está aquí, o bien con la 18, como veis aquí. Todas esas instrucciones nos las sabemos ya porque las hemos estado utilizando, pero ahora ya no hace falta que estemos escribiéndolas así, sino que podemos escribirlas en este formato que es mucho más entendible por nosotros. Esto es ensamblador. Y de hecho es más, podemos añadir esto de aquí, que veis que son comentarios, que simplemente son líneas en las que ponemos lo que nos da la gana y el ensamblador las va a ignorar. Y eso sirve para que nosotros podamos entender qué es lo que está haciendo todo esto que escribimos aquí, de una forma más sencilla, para entender qué estamos haciendo y para poder recordarlo tiempo después de hacer un programa. Todo esto lo vamos a ver en la teoría, por supuesto, y lo vamos a ver también en los ejemplos prácticos. Y a partir de ahora, esto será lo que utilizaremos. Bien, ya tenéis el primer reto. Este es sencillo. Lo único que os va a requerir es aprender a utilizar el ensamblador integrado. Una vez lo utilicéis, veréis que a partir de ahora, programar va a ser mucho más fácil y más rápido para nosotros. Ánimo y a empezar esos retos. Pronto vamos a tener nuestro primer videojuego.